¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Felices fiestas! ¿Qué tal estáis pasando estas navidades? Espero que estéis pasando unas fechas estupendas en compañía de las personas que más os quieren Os deseo felices fiestas, mucha paz, tranquilidad y sobre todo salud En el vídeo de hoy vamos a ver la reseña de este libro de aquí Que se llama Patronaje, las bases Es de la misma autora que el que vimos en vídeos anteriores Que era Patronaje, las transformaciones Y juntos los dos libros creo que son imprescindibles en cualquier biblioteca o casa si te gusta la costura Este libro trata solo de patronaje Es muy completo, en él podemos ver cómo tomar las medidas Qué medidas hacen falta para trazar el patrón básico de cuerpo entero, de falda Y también incluye algunas modificaciones Lo veo muy completo, como te he dicho hace un ratito Creo que es un libro imprescindible de patronaje Podemos aprender muchísimo con él Aparte de enseñarnos a trazar el patrón básico de cuerpo Pues también nos vienen varios ejemplos de escotes También nos enseña a trazar el patrón básico de manga Y incluye varios tipos de mangas, por ejemplo la manga globo, la manga tulipán En fin, muchísimas mangas Y en él podemos aprender las variaciones Cosa que está súper bien y muy completo Y también incluye modificaciones en los escotes Y cuellos, ya sea súper puestos O para hacer varias prendas diferentes a partir de los patrones básicos En el libro también podemos aprender a trazar el patrón básico de falda Incluye varios modelos de faldas Cosa que me parece muy interesante y muy completo Y para finalizar incluye varios tipos de bolsillos Este apartado no es que me guste mucho Creo que es un poquito que puede sobrar Y en lugar de haber metido el apartado de bolsillos Podían haber metido el de pantalón Que vimos en el libro anterior que es de la misma autora Pero bueno, por eso creo que es buena opción tener ambos libros Porque el pantalón creo que es lo que falta a este libro de aquí Aunque estos libros están súper bien Son de patronaje y te los recomiendo El que más me gusta y mi favorito de todos Es este de aquí No sé si lo conoces, si lo has visto por ahí Es de la misma autora y es mi favorito recomendable 100% En el próximo vídeo te voy a enseñar una reseña de este libro de aquí Me encanta, es súper completo Trata sobre los patrones básicos Todos, ya te anticipo aquí así un poquito Y no le mete así cosas innecesarias Como por ejemplo transformaciones o varios ejemplos Directamente va al grano Que es una cosa que me gusta muchísimo Porque se convierte en una guía de patronaje Que sí, que sí, te recomiendo que tengas en tu cuartito de costura Si no quieres perderte ninguno de estos vídeos Suscríbete al canal y dale a la campanita Para que YouTube te mande notificaciones Cada vez que suba nuevos vídeos Y así no te pierdes nada Otra cosita que quería comentar con vosotras Es que en reseñas de libros anteriores Me habéis preguntado en los comentarios Que dónde podéis conseguir estos libros en vuestros países Sinceramente pues no sé dónde venden estos libros Pero en la descripción de todos los libros Incluyo el nombre de la autora, el título Y la editorial para que lo podáis buscar en cualquier librería Que haya en vuestro país Y otra opción que yo veo muy interesante Es buscar estos libros en la biblioteca Ya que como os he dicho en vídeos anteriores Me parece muy importante echarle un vistacito Antes de decidir si lo compras o no Ya que a veces vemos estos libros en redes sociales O por internet Porque otras personas hablan bien de ellos Y a lo mejor por impulso Ah, pues me lo pido para Reyes Ahora que estamos en Navidad Y luego a lo mejor cuando lo tienes No es del todo de tu agrado Por eso pensé que era buena idea Compartir esta serie de libros con vosotras Para que así sepáis lo que entra Sin dar mi opinión Ya sabéis que es ojearlo Y es la mejor manera de que vosotras veáis Si realmente os interesa Y merece la pena invertir en estos libros o no Dicho todo esto Os voy a dejar con la reseña del libro Ya me pondréis en los comentarios Que os parece Si lo vais a añadir a vuestra lista de regalitos Que todavía estáis a tiempo para Reyes O si por el contrario Os gustan más los libros que tratan de costura Y no tanto los de patronaje Ya me lo pondréis todo en los comentarios Os voy a dejar con la reseña ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Un besazo! ¡Adiós!